Un saludo a Camilo y Eva Luna Bienvenida a nuestro vlog Muchas gracias Wow Este es oficialmente nuestro primer vlog Con nuestra cámara profesional mi amor Que bien se ve no? Que guapa te ves tu Estoy con la nariz tapada porque tengo alergia Que estamos haciendo? Estamos ahorita mismo saliendo al aeropuerto Porque nos vamos a... New York Nueva York familia Vean a este Wow Nos vemos en el aeropuerto Wow Estamos muy emocionados, yo no conozco la nieve Y la publica me va a enseñar todos sus lugares favoritos de Nueva York Porque ustedes saben, ella es una chica del mundo Que conoce Nueva York y esas cosas Entonces, ahí está Marlene también Hola Rupert Nos vamos a Nueva York Gracias Rupert Mi bigote está de vuelta A todos los que no les gusta Saludos amigos Bueno, les contamos Mis papás estaban aquí en Miami Pasando navidad con nosotros Y... Se van a Nueva York también Entonces ellos ya se fueron porque el vuelo de ellos era a la una Y nuestro vuelo es a las... Que? A las cuatro? Entonces estamos ya yendo al aeropuerto Para encontrarnos con ellos que ya están en Nueva York Deben estar muertos de frío Así que mi amor Que le pasa a mi bigote que no está apuntando hacia arriba como yo quisiera No tanto ¿Qué le pasó? Mi amor, que es lo primero que quieres hacer cuando llegues a New York? Quiero... Comer... Cosas ¿Qué? ¿Qué me vas a llevar a comer? Quiero... Ir a... ¿Tienes sueño o hambre? Sí Las llevo Las llevo Se durmió Evaluna 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 Buenos días capullito ¿Qué es esa sonrisa? ¿Sonrisa de qué? ¿De que usted me ama o qué? De café Señora Hágame un café, eh Bueno Hágame un cafecito Se fue para allá Por amor a Dios hágame un cafecito Ese lo hago Me va a hacer un café como? De café ¿Descaféinado? No ¿A mí cómo me lo va a hacer? Americano Oiga, oye, oye oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye... Mantén la distancia, amigo Nos vemos en el avión ¡Salud! No, no, tú Ya estamos en el avión Ya estamos en el avión Pero nos tocó separados La pulga está ahí Y yo estoy acá Vamos a lograr que cuando la gente entre Nos dejen hacer juntitos Amor te amo No estás grabando me Si te estoy grabando mi amor Mi amor y tengo zoom y todo Mira lo que puedo hacer con tu zoom Tengo un pelo de la lengua Tu eres la mejor pelo de la lengua Te amo mi amor Nueva York ya nos vemos Esta es oficialmente Nuestra primera toma grabada desde Nueva York Pocho esta feliz Muy feliz Ricardo Montaner El rey de la canción romántica En Nueva York Montaner que bien te sienta el frio Si no Todavia no hemos recibido frio No? Si Si A A Un hombre de verdad Un hombre que carga las maletas Mi amor que estamos haciendo aquí Estamos yendo a buscar el carro Tenemos que tomar el bus Porque allá donde esta el aeropuerto No permiten que nos recoja Entonces hay que ir a buscar el carro que nos recoja Por ahí No se Por ahí Si verdad Manu? Que bella eres tu Manu Que mujer hermosa Mi primera aproximación a la nieve Mi primera aproximación a la nieve Un carro con nieve Ok Mi emoción no es normal Porque yo no conozco la nieve Si no en las películas Entonces uno ve que en las películas cae Y la gente se pone feliz Y pasan estas cosas como lo que le pasó a este carro Que se llenó de nieve Pero uno nada más lo ve en las películas Yo no lo conozco en la vida real Entonces estoy muy emocionado Maus Maus como se siente la nieve? Te voy a decir la verdad La nieve es fría Es mojada Si? Mojada? Porque? Un poco si Porque te toca y se vuelve agua Es hecha de agua De agua Congelada Pero mira nos vemos en la casa Familia Acabamos de llegar a la casa Aquí esta la pulga La pulga había estado aquí antes Pero ella no lo había visto remodelado Aquí esta Chris Chris, say hi Oh! We got the camera Cuentanos donde estamos Pochi Estamos en el apartamento de mis abuelos de Nueva York Aquí viven mis primas Y ellas remodelaron todo Entonces no lo habiste remodelado Wow Wow Pochi que cool Bueno para darles un poquito de contexto En que momento histórico estamos Hoy hace 10 minutos A ver son las 8 y 10 de la noche Hace 10 minutos Acabé de lanzar Media Luna Que ustedes ya conocen y ya habrán visto Porque este video saldrá Bueno cuando lo edite Pero acabo de salir Media Luna Y llegamos Y apenas me bajó Se ven los edificios enormes Y arriba La Media Luna La vimos Viste Mau? Muy bonita no? Mau me mostró uno de los edificios más grandes de Nueva York Si Lo vemos en el resto En el que? En el resto Claro Wow Que cool, estoy muy emocionado Señor Que tal como le va? Bien Entonces acabo de salir Media Luna Yo siento como Me siento como una mamá orgullosa Amo esa canción Estoy muy emocionado Es una canción muy sincera Muy honesta El video lo editó una amiga que se llama Mario Valderrama Talentosa Mari te amo Te amo mucho Lo grabamos entre todos Con celulares, con camaritas En Islandia Estoy muy emocionado Por ver la gente que opina De la canción y del video Mi vida Estoy muy emocionado Venga Es que con esta cámara Como esta pesada Nunca nos podemos dar un besito en la cámara Pues Venga, denme un besito ¿Por qué no? Un besito ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas más? Ah, en media luna Tú eres la media luna Mi amor Hoy se subió la canción Cuéntale a la gente Porque ellas la deben estar viendo dentro de muchos meses Estoy muy emocionada Porque esa canción es muy especial para nosotros Esa canción la escribió Camilo Antes de preguntarme que yo fuera su... Dale mi amor, si se puede Vamos mi amor, fuerza Otro mi amor Otro 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 Antes de pedirme que yo fuera su novia Mucho, mucho, mucho Espera un momento Escúchame una cosa Yo sé que usted quiere contar un poquito Pero yo quiero que hagamos un video Que se llame La historia de media luna Ok Solo para eso Entonces bueno, pendiente de este video Te amo Ricky A la gente le gusta el contenido Oye, a mí me encanta Oye, quiero decirles que estoy muy feliz De que mi trabajo como camarógrafo finalmente Ha salido a la luz en el video de... Ricky, pero no solo como camarógrafo Como productor Esa canción la produjimos juntos Y estamos muy orgullosos ¿Quién tocó la batería? La grabó Aaron Sterling Que es un tremendo baterista Y Shawn Hurley Y Shawn Hurley Y Shawn Hurley Que es el bajista de John Mayer también Entonces estamos muy emocionados Ricky, ¿estás feliz? Estoy muy feliz Y camarógrafo, productor Todo, Ricky Tremendo tipo Estoy muy guapo con esta cámara Muy guapo bro Estoy diciendo cabrón mucho porque No lo digas más Ricky Ricky, cambia Nos dejaron, adiós Tengo frío Tengo frío Tengo mucho frío Buenos días familia Los amamos Estamos acá estrenando frío Parezco un costeño recién llegado a Nueva York Con mi bufanda, mi gorrito Pero no me importa, tengo frío Amor, ¿cómo despertaste? Muy bien Qué belleza Esa sí Mi novia es hermosa Pero en invierno De repente ella se transforma En esta criatura mítica De millones de capas Con una flor así de colores Veanla 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 Qué hermosa mujer Esa allá atrás es otra hermosa mujer Veanla 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 Wow 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 Marley Tengo frío Bueno, el asunto del metro Es que uno tiene que saber En qué metro montarse Porque si te montas en otro Te vas para él Ya saben para dónde va Mira, ahí está Montaner Que es nuestro guía Es el que más conocen a nadie Mira, yo quiero ir Mamu, muestran estos outfits, amigo Muestran estos tinta Estos zapatos se los trajo el niño de Dios Y esa cara se la trajo también el niño de Dios Ya tengo mi tarjetita del metro Veanla Mi tarjetita del metro para montar en metro Mi amor Mi amor, rápido Mi amor, rápido No me dejas No me dejas Pasé lo marco Mi amor, eeeeeee ¿Por qué no? Mi amor ¿Qué pasó? Era lo mejor Estaba triste ¿Qué le pasó? No me esperaste del otro lado No, Pocho Porque yo pensé que era muy rápido Es mi primera vez Me tienes que ayudar, Pocho Pocho No estés triste, Pocho ¿Y eso es? Mau No, es la primera vez en el metro, Mau Mauricio Bueno, la mía Mi amor, dame la mano mi primera vez en el metro, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Lo logré, mi amor ¿Estamos en el metro? ¿Hasta la ventita? ¿Hasta la ventita? ¿Tú todo o qué? Que aquí es más rápido ¿Qué dijo? Estamos en el metro de Nueva León La Pulga Hola ¿Estamos en el metro? Estamos en el metro ¿Qué dijo? Nos da mucha felicidad Si me estás feliz ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? Pero que aquí en este uno Y que se cae uno Es como el apelito de la ventana Miralo Es mi edificio preferido de... ¿Cuál? Este ¿Por qué? Es llamado The Flat Iron ¿The Flat qué? La... La plancha ¿Sí? Sí ¿Y aquí se la quita todo? No, mira, lo vas a ver Aquí vamos a desayunar Yo necesito un café O no voy a poder caminar un metro más Wow, qué cool este lugar Y hace calorcito Me encanta Vean esto ¿Quiénes son? Mi papá Eugenio Mi mamá Hola Manuela Hola Manu, qué guapa ¿De almendras? ¿De almendras? ¿De almendras, amor y capecito negro? Manu, qué es lo más rico acá No sé Es que yo no he comido pan nunca Pero... ¿Aquí? Sí, no He comido pan nunca Sí, es un market Tienes que dar la vuelta Es hermoso ¿Por qué? Ay, llévame Espera, espérate, espérate Dale, dale, dale Este es el desayuno Hemos pedido alguna cosa ¿Pero de verdad todo esto es nuestro? Sí Es todo nuestro ¿Y cómo te ha parecido en Nueva York? ¿Sabes qué? Te digo sinceramente, Camila ¿Qué? Me parece como enigmático Me parece grande, poderoso, pero me parece como enigmático ¿Como enigmático? Es como... un poquito denso, pero apasionante, ¿no? ¿Cierto? ¿Pero te gustó? Uh... Bueno, queriendo Dios, papi, vamos a conocer la nieve Las predicciones dicen que no la vamos a conocer Pero yo te cuento una cosa En Islandia, el día en que más vimos a Aurora Boreal Fue el día en que estaba 0% la probabilidad Entonces... Llegó la aurora Y fue la aurora más increíble de todas No, tenemos que conocer la nieve, hermano La vamos a conocer Que caiga La vamos a conocer Que no se molestian Adiós Hasta el nieve Hasta el nieve Hasta el nieve